Cómo olvidarte Cómo olvidarte si hace apenas unas horas Me decías que me amabas, que yo era lo mejor Que por favor nunca me fuera, que me amarías hasta que muera Yo te creía ciegamente y te entregué mi alma, cuerpo y corazón Cómo olvidarte si te llevo aquí Si contigo yo era el hombre más feliz ¿Por qué me dejas sufriendo así? Cómo olvidarte, dime por favor Anda dime que falló mi corazón ¿Cuál fue la causa? Si yo siempre me esperé Por darte lo mejor Y así suenan los cuadrados Cómo olvidarte si hace apenas unas horas Me decías que me amabas, que yo era lo mejor Que por favor nunca me fuera, que me amarías hasta que muera Yo te creía ciegamente y te entregué mi alma, cuerpo y corazón Cómo olvidarte si te llevo aquí Si contigo yo era el hombre más feliz ¿Por qué me dejas sufriendo así? Cómo olvidarte, dime por favor Anda dime que falló mi corazón ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa? Si yo siempre me esperé Por darte lo mejor